En Chimbote, luego del mal momento que atravesaba la extracción de anchoveta para la industria del consumo humano, la pesca mejoró de manera considerable, esto gracias a que las condiciones ambientales del mar han permitido la abundancia de este recurso. Después de una mala racha en la extracción de anchoveta para la industria del consumo humano directo, la captura de la especie mejoró considerablemente en las últimas horas, según refirió el director regional de la producción. Al parecer hace dos, tres días habían localizado una zona de pesca, que está por acá, nada más, casi afuera de Cochco, a una hora, hora y media máximo, entonces, ¿qué pasa a los pescadores? Pues, adiós, gracias a los ruegos y todo lo demás, gracias a Dios, parece que ha sido muy satisfactorio. Según el funcionario regional, la especie se encuentra cerca al distrito de Cochco y habrían ingresado volúmenes considerables a las plantas conserveras, las cuales estaban prácticamente paralizadas desde hace varias semanas. Si se quiere, para los pescadores regionales que se han lanzado ayer casi toda la flota, o la mayoría de flotas, han salido a hacer faena de pesca, y me están informando que aún están ingresando con recursos. Muy posible, muy posible que las condiciones ambientales o físicas de nuestro mar haya mejorado para que el recurso se presente. Como se conoce, el sector conservero da empleo directo a cerca de 30.000 trabajadores, y de manera indirecta a más de 100.000 chimbotanos, entre transportistas, cargadores, comerciantes y otros. Entonces creo que es un tema alentador para el sector, no solamente para el pescado artesanal, sino también para el conservero, para el filetero, para las fileteras. Usted sabe que la pesca artesanal te genera un promedio de 35.000 puestos de trabajo directos y fuera de los indirectos. Entonces creo que es alentador para todo el sector. De otro lado, se conoció que en la pesca industrial nuestro puerto ocupa el segundo lugar de captura, con un 28% y la captura a nivel nacional es de 2.700.000 toneladas de anchoveta.